Hola, en este vídeo aprenderás a cómo dibujar un perro pitbull fácil, paso a paso y con ayuda de una cuadrícula. La primera recomendación que puedo darte es que te dirijas a la descripción de este vídeo, donde encontrarás el enlace a un vídeo que te he dejado y que te explica cómo realizar una cuadrícula. Creo que es la mejor forma de que puedas dibujar este perro de la manera más fácil. Fíjate que ya estamos haciendo los primeros trazos y la primera media luna que realizamos inició en la columna E, en la fila 4, y terminó en la misma columna E, pero en la fila 5. Entonces, de esta manera puedes irte ayudando para que la cuadrícula te guíe en el paso a paso para desarrollar este perro pitbull. Mira que ahora iniciamos en la columna E y en la fila 3, pero mira que ese inicio fue casi al final o al cierre de esa columna E. Entonces, esos detalles debes tenerlos muy presentes porque son los que te van a ir ayudando para que con exactitud puedas desarrollar este dibujo que realmente no es nada difícil, es un dibujo bastante fácil. Mira, por ejemplo, esa punta en la parte superior, en la misma columna E, que inició allí, que culminó en la misma columna E en la fila 2. Y ahora cómo le vamos dando esa vuelta a la oreja, porque lo que estamos haciendo ahorita en pantalla es la oreja del perro pitbull. Ahora nos vamos dirigiendo por toda la columna G hacia abajo y luego subimos y nos encontramos en la fila 5. Ahí vamos a hacer una pequeña como bifurcación para hacer el contorno, lo que tiene que ver la parte del cuello inferior hasta la parte superior de ese contorno del cuello del perro. ¿Ves? Mira que ahí hice un borrado, no te preocupes por eso. En el momento que tú creas que debes borrar algo para continuar con el proceso, pues puedes hacerlo. Ten libertad en el tema de borrar, siempre y cuando, otro consejo que te doy, no afirmes mucho el lápiz cuando estés haciendo el dibujo, no lo afirmes. Y trata de hacer trazos muy corticos. Mira que en el video estoy haciendo trazos muy cortos. Y lo hago con ese objetivo, para que el trazo salga lo más preciso posible. Entonces mira que ahí estamos dibujando la segunda oreja, que se ubica en la columna D y en la fila número 1. Y ahora vamos a ir dando como esa forma a la parte superior de la cabeza del perro pitbull. Más o menos como entre la frente y los ojos del perro. Fíjate cómo voy haciendo los trazos, cómo pienso cuando voy a hacer un nuevo trazo, porque quiero que cada curva que voy a hacer o cada línea salga lo mejor posible. Ya te decía, te decía al inicio del video que este video y casi todos los videos que vamos a desarrollar en este canal, que van a ser de dibujo la mayoría, lo vamos a hacer con base a cuadrículas. Si no sabes cómo hacerlo, entonces te decía en la descripción de este video, te dejé otro video, otro enlace para que puedas ver cómo se desarrollan las cuadrículas de forma fácil. De hecho, esto ya está pensando hacer una cuadrícula en digital, solamente para que la imprimas y puedas platicar con esa cuadrícula. O si lo quieres, también puedas, en otra hoja, tamaño carta de impresión, puedas colocar la cuadrícula, la hoja de la cuadrícula impresa por debajo y puedas calcar esa cuadrícula. Y va a ser muy fácil desarrollarla, porque fíjate que esta cuadrícula tiene... Las dimensiones de cada cuadrito son de 2 por 2 centímetros. Entonces, muchas veces, de pronto no vas a querer hacer esas medidas con tu regla, por el proceso que conlleva, que realmente no es difícil, pero puedo dejarte también adjunto esa cuadrícula para que puedas mejor calcarla. Y así va a ser mucho más fácil y no vas a tener necesidad de estar haciendo medidas. Si no, solamente calcas esa cuadrícula y ya está. Entonces, mira cómo desarrollamos ahorita la nariz. La nariz tiene algunas curvas que debes hacerlas con mucha precisión, porque fíjate que se hicieron prácticamente en la columna A, en la fila 3. Y tomamos un poquito como la columna B para hacer la parte como final de la nariz. Entonces, ten en cuenta todos los trazos que estamos haciendo, las curvas, las dimensiones que estamos ocupando, o el espacio que estamos ocupando en cada cuadrito, para que de esta manera el perro salga lo más preciso posible. Mira, en este momento acabo de hacer un borrado en la parte de la boca, porque es la parte final de la boca, y pensé, bueno, voy a ver si lo hago un poco más hacia atrás, que fue lo que hice, pero pensando para que salga ese hocico del perro salga con una mejor forma, o quede mejor dibujado, o por lo menos ese primer trazo que estoy haciendo a lápiz. Entonces, sigue todas estas recomendaciones que te estoy dando, al trazo es muy cortos, no afirmes mucho el lápiz, en el caso que vayas a hacer un borrado, pues lo puedes hacer sin ningún problema, no te vaya a quedar la hoja manchada cuando borres. Y también te recomendaría, en este caso, el lápiz que estoy usando ahí es un lápiz de la marca Faber-Castell, es un lápiz HB, es un poquito oscuro el lápiz, no tanto, pero es un poquito oscuro, así que creo que lo puedes utilizar para hacer todas estas primeras líneas a lápiz. Ahorita en un momento vamos a hacer ya los trazos con un marcador de punta fina de color negro para que veas cómo vamos a hacer los trazos. Ya en ese momento que lo estemos haciendo, te vas a dar cuenta que los trazos no van a ser trazos cortos, sino que van a ser un poco ya trazos un poco más largos, para que no se vaya a ver como esas picadas de donde de estar iniciando trazos cortos y no se vaya a ver nuestro dibujo un poco manchado. Entonces también hay que tener mucho cuidado en el ojo que lo acabamos de hacer, cada línea que hagamos, cada curva que hagamos, tratar de hacer lo más preciso posible. Mira que ese ojo prácticamente quedó definido en la columna C y en la fila 3. Entonces, y quedó un poquito hacia la mitad, hacia la parte derecha de la mitad de ese cuadro. Entonces, ten como, ves tratando como de tener esa medición también en tus ojos, ¿verdad? De dónde estás ubicando cada cosa y dónde va a ir ubicada cada parte del perro para que lo puedas hacer lo mejor posible. Y como siempre te he dicho, pues teniendo en cuenta toda la cuadrícula, porque es la guía que vas a tener para desarrollar el perro lo más fácil posible. Si estuviéramos haciéndolo sin la ayuda de la cuadrícula, créeme que es un poco complejo si no tienes la mano suelta para hacer este tipo de trazos hacia el ojo, ¿no? Entonces, mira que aquí empezamos ya a hacer los trazos. Mira que ya no estoy haciendo trazos cortos, sino trato de hacer el trazo lo más largo posible. Mira que ahí hice la primera oreja, vamos a hacer la segunda oreja y mira ese trazo. Ahora voy a hacer un trazo más largo y enseguida curvo. Mira que no... Si piensas que de pronto si contienes la respiración puedes hacerlo mejor, nada, hazlo. Mantén un poco la respiración cuando vayas a hacer cada trazo si lo necesitas y hazlo. Si tienes la facilidad de hacerlo sin contener tu respiración, pues entonces también hazlo. De todas maneras, cada trazo de estos nos van ayudando a ir soltando la mano para hacer cada vez mejores dibujos. Entonces, esta es la idea de este video. Primero que aprendas a hacer un perro pitbull de la manera más fácil posible, de la manera más sencilla y siguiendo un paso a paso que es el que te estoy explicando. Mira en este caso que estamos haciendo la nariz. En todo este proceso con el marcador lo que quiero es que vayas viendo el trazo que estoy haciendo, las curvas, como las estoy haciendo, que estoy haciendo trazos más largos porque por el momento no vamos a rellenar esos trazos. Nosotros vamos a rellenar ese trazo en un momento. Eso es otro paso que vamos a desarrollar en este video y lo vas a ver y también vas a ver cómo voy a rellenar yo esos vacíos o esos trazos, ese contorno que estoy haciendo en cada línea del perro. Mira el trazo en la parte inferior que nace en la fila 8. Ahora mira ese otro trazo, son trazos bastante largos, la verdad, pero que poco a poco irás teniendo práctica para hacerlos. Mira que yo, mira cómo tengo puesta la mano sobre o apoyada sobre 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 la mesa en la que estoy trabajando. Yo apoyo la mano, la muñeca de la mano y luego voy haciendo los trazos tratando de mantener las curvas y las líneas que estoy desarrollando. por eso hago el apoyo con la mano, no tengo la mano levantada sino apoyada para que cada línea salga lo más recta posible. Te hablo desde mi experiencia, realmente no es que yo sea el experto dibujante, te estoy hablando desde mi experiencia, me gusta así un poco el dibujo y por eso decidí abrir este canal. Yo creo que más adelante te hablaré un poco más en profundidad del por qué abrí el canal, ¿no? ¿Por qué se llama así y muchas cosas más? No importa. Este es el segundo video que hago y espero que salga lo mejor, que te guste porque quiero enseñarte cómo desarrollar todo este montón de dibujos de la forma más fácil posible. Bueno, ahí estamos haciendo qué son esos en el rostro del perro. Son como donde le salen los vellitos al perro en el hocico, ¿no? Como unas pequitas. Bueno, mira que aquí decidí rellenar ese contorno que ya hicimos con ese marcador Sharpic. Pero la punta del Sharpic, a pesar de que es una punta muy buena y que son una muy buena marca para hacer dibujo, no me resultó práctica porque la punta era un poco gruesa. Entonces, tomé la decisión de volverme al marcador que estaba usando un Faber-Caster sencillo. Realmente pienso que es de menos calidad que el Sharpic, pero que me permitía poder entrar a esos espacios donde iba a colorear de la forma más fácil porque la punta me lo permitía. Es una punta más fina. Entonces, mira como hicimos la nariz. Fíjate que habían unos espacios muy, muy, muy pequeños, muy definidos y la punta de este marcador, Faber-Caster, pudo entrar a estos espacios sin ningún problema. Mira como estoy haciendo los trazos del dibujo ahora que estoy como coloreando todo este contorno. Mira que trato, estoy tratando como de seguir la misma forma que tiene el trazo. Si la forma es redondeada, trato de hacer los trazos igualmente redondeados. Mira ahora como voy a hacer el trazo de la oreja. Como es una, es un trazo ya un poco más plano, lo estoy haciendo de esa forma. Y porque la oreja no es que tenga una forma como ahorita vimos en la curva que estábamos haciendo de la parte superior del rostro. Pero ahora mira este trazo como lo voy a hacer. ¿Te das cuenta? Se trata como de seguir la misma forma que tiene el contorno para que el dibujo me salga lo mejor posible. Y también lo hice así porque siento que si sigo la forma del contorno no me voy a salir de las líneas guías. Perdón, no de las líneas guías sino de las líneas que ya había trazado. Si no seguimos la forma del contorno que vamos a colorear seguramente va a ser mucho más fácil que la punta del marcador se nos salga y nos quede un rayón donde realmente no iba. Entonces por eso es recomendable seguir la forma del contorno para hacer todo este proceso de coloreado. No solamente en este dibujo sino en cualquier otro dibujo que estés realizando. mira que ya prácticamente este perro pitbull tiene toda una forma definida ya está tomando una forma se ve la verdad muy bien si nosotros comparamos este perro pitbull con el perro pitbull que tomé como guía les puedo decir que se ve casi que idéntico el dibujo se ve perfecto además que los trazos que estamos utilizando con este marcador faber castell son también muy precisos y el color es bastante sólido aunque siento que la punta mancha un poco si de pronto estamos afirmando el lápiz sobre este papel que es un papel sencillo para sacar copias de impresoras o sacar copias de fotocopiadoras es un papel sencillo siento que mancha un poquito pero para eso podríamos no presionar mucho el marcador para que tratar de cuidar el papel si nos quedamos en un solo lugar pienso que se rompería con este faber castell que la verdad bota bastante tinta entonces son algunos tips que les voy diciendo para que sepan cómo funcionan estos marcadores y estos colores que voy a utilizar en este video por el momento y en el resto y en el resto del video que les voy a ir realizando cómo se sienten estos marcadores y estos lápices en la mano y cómo utilizarlos mejor bueno aquí estoy ahorita borrando todo el dibujo para que veamos el resultado la invitación a que te suscribas a este canal si te ha gustado este video que hemos desarrollado la verdad que me gustaría que te suscribas y que apoyes este proyecto que apenas empieza este es mi segundo video te decía y que no te pierdas ninguno de los otros videos y para eso debes darle click a la campanita que tienes también al lado de la suscripción muchas gracias y nos veremos en un próximo video en Arte Jaret ¡Gracias por ver el video!